Hola apellate mi gente esto es Yoshi y bienvenido a otro nuevo video, y en este video todos ya vamos a estar hablando un poquito sobre WannaPair Make it rain Olvídate de eso, me quedo bien estúpido, bien cringy Pero amigos, lo que tengo es que Pues vamos a estar hablando sobre la Desmonetización de Algunos canales pequeños Para decirlo así Como por ejemplo Yo JerryGamer Todos esos tipos de personas que tienen canales De sobre 1500 2000 Para abajo Básicamente Youtube está implementando Un sistema, un reglamento nuevo Porque aparentemente Si no me equivoco tuvieron un Si no fue un 90 Fue un 15% O algo así O 19% Decrease, osea bajó Eh De su dinero De lo que ellos reciben Por lo tanto, tienen que poner este implemento Para poder recuperar el dinero que ellos perdieron Por ende Van a tener que coger A los canales pequeños Y en general a todo A todo el mundo Van a estar quitándole un 75% menos Del sueldo normal que recibe Cada youtuber Y yo hago este video No porque soy una persona Para decirlo así Por ejemplo Yo no soy una persona que hago Youtube por dinero Este Pero Si es algo preocupante Porque para una persona Que se dedica a esto Y depende básicamente de esto Es un poco preocupante Porque Entonces su única manera De comprar sus cosas Y hacer sus cosas Básicamente se le fastidia Que a veces es como Si tu estuvieses trabajando En un sitio Y te dijeran Vamos a quitarte un 75% Un 75% De tu sueldo También Eh Van a estar clasificándolo Según lo que me habían dicho Eh Van a estar clasificándolo también Por Por sección Y la sección De contenido De contenido Sexual Este Pornográfico O algo así O violencia Que hay en la misma clasificación Del gaming Esto nos puede afectar Gravemente Nosotros que pues Somos creadores de contenido Del gaming Pues esto es un problema Bastante fuerte Y de verdad que Yo no sé Que Muchos youtubers bajitos Van a ser Este Que están tratando Obviamente de subir O sea básicamente Esto es un problema Porque ya tenemos El problema De De que youtube Ya no te está avisando Por los videos Que sube Por esas razones Que yo les digo A veces a ustedes Este Que pongan la campanita Para que youtube Le deje saber Cada vez que yo subo un video Porque youtube Ya no te está avisando Como quien dice A veces te quita La suscripción A veces te Te añade Suscripciones Que tu A veces ni Ni te das cuenta Pero eso es un problema Bastante Que está pasando Y Pues si es Ya es la que da Muchos problemas Y pues Tenemos ya el problema Ese Youtube no te está avisando Entonces Para añadirle El jamón Al sándwich Tenemos entonces El problema De la Demonetización De algunos videos La cual es otro problema Entonces Pues De verdad que Es un problema Para mucha gente A mi no me interesa Si me desmonetizan El video O me lo monetizan Después que yo suba videos Y los pueda complacer Ustedes Con mi contenido Yo Estoy completamente Happy Estoy completamente feliz Después Después que pueda hablar Con ustedes En la sesión de comentarios Después que ustedes Comparten conmigo En la serie de 1v1 Con suscriptores No tengo ningún tipo De problema Lo único que yo quiero De ustedes Que disfruten De mi contenido Eso es todo Eso es todo De lo demás Por tu una mierda Pero nada Este Quería conversarlo Porque es algo Que está regado En cuestión De las noticias De youtube Como tal Y pues es algo Que yo quería compartir Como youtuber Que soy Y creador de contenido Que somos nosotros Y pues de verdad Que Es algo Bastante Fuerte Y algo Bastante malo En cuestión De la gente Que pues depende De esto Eh Pero nada Vamos a ver Que pasa en adelante Si Si no terminarán Quitándonos Más de lo normal Si Eh Se arreglará O algo por lo común De verdad Que no se que decirte Pero nada mi gente Como siempre Las últimas palabras Del video Este Recuerden Que tengo la serie De 1v1 Con suscriptores Que lo único que tienen que hacer Decirme Mira el juego tal y tal y tal Y tal juego Vamos a hacer un buen Vivo en este juego Si lo tiene Si no lo tiene Buscamos otro juego Y lo jugamos Eh Porque es una serie Donde ustedes van a estar saliendo En youtube Ahora Eh Otra cosa que les quería decir Gracias por ver el video Compartan el canal Compártanlo con todo el mundo Para que se riegue la voz De que este youtube Él está vivo Y Sube videos obviamente Así que nada mi gente Te de like Muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo que me han dado Y pues nada Se me cuidan todos mi gente Hasta el próximo video Adios